Bueno, en el evento de hoy vamos a hacer una maratón de spinning, nos estamos preparando también para la media maratón de Bogotá, entonces como les decía hace un rato, pues son experiencias de vida, experiencias Subaru, con una cantidad de aliados que tenemos y con los que estamos haciendo diferentes eventos y actividades y hoy pues una tarde deportiva. Subaru ha demostrado que más que ser la mejor marca de carros que hay en el mercado, le ofrece también a sus clientes, a sus usuarios experiencias de vida, experiencias Subaru y pues es muy chévere estar vinculada a una marca que está también tan de la mano con el deporte, con las actividades de familia, entonces por eso no hay duda en que hay que vincularse a todo eso. ¿Por qué comprar un Subaru? Pues como te decía hace un minutico, porque he comprobado personalmente que es el carro más seguro, es un carro de excelente calidad. Una marca que a nivel mundial está asociada con todo el tema deportivo, especialmente con la vida outdoor. Nosotros lo que estamos haciendo al patrocinar la media maratón de Bogotá es ir a esas raíces de la marca, a la gente que le gusta el deporte, a los corredores, a los runners, también estamos viendo acá que estamos patrocinando no solamente una maratón tan importante como la media maratón de Bogotá, sino en alianza con algunas empresas, tener la primera maratón de spinning en un concesionario, entonces es todo lo que va relacionado con la marca. Bueno, si ustedes quieren información de carros, de vehículos, de Subaru, carroya.com.